Música 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 se va a apagar toda la pincelada si no? dijo que es una botella de un litro es una botella de un litro es que es una botella de un litro ya nada mas que apague lo que quiera edite herradura herradura placa es una botella 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 acabe un cese a mi hermano a mi hermano de la tierra civil oye amigos de el maestro que habla la panza de la muestra ah pues hay que comprarlo ah pues hay que comprarlo yo digo que nunca venía que estás aquí no hay que pagarlo por eso no pero aquí ponte si la van a comprar de otra cosa que la paitan la cosa ahorita caben de este no sabemos si todos van a quedar comprándolo por eso pero por eso van a querer hacer un pato para calle para que hay que oye vean te pueden ver dos ciento sesenta rarura rarura planta pero es un loco para que cobran el vaso aquí cuánto ay claro qué pasó me cobran el vaso con hielo que cobran el vaso con hielo 10 días más que 3 pesos con hielo se fue este cabrón tiene que ayudar a cargarlo que no te ayuda a cargarlo se me ayudaba a cargarlo no se apó aquí se acopó la pia Para que las bacterias se eliminen Para que las bacterias se eliminen Para que las bacterias se eliminen ¡Gracias!